El sol la asoma en los cerros Va despertando al viejo horizonte Y pone fuego en los ojos Para que sueñen todos los hombres Corazón desarbolado Que seca está tu madera Vas pintando soledades Con viejos sueños de primavera No me daba cuenta que yo la quería Por volverla a ver que no daría Perdido entre las montañas Latiendo está el corazón del viento Acunando resonancias Va entretejiendo un son tonadero Y es un sonido tan puro Que toda el alma se abría Mi voz, pájaro inseguro Va renaciendo en su melodía Entre las cenizas quedaron rescoldos Como el llanto tibio de mis ojos Por más que pintar yo quiera A mis montañas que el sol las besa Es imposible olvidarla Como una sombra me sigue cerca Me basta solo pensarla Para sentirla a mi lado Corazón desarbolado Que añora sueños solo por ella Compadre ese vino que usted ha ofrecido Para que olvidara y no he podido Compadre ese vino Compadre ese vino que usted ha ofrecido Para que olvidara y no he podido Que Herrón Dec Employee Es la primera vez que la canto a un público Que hermoso